Organizaciones civiles exigieron mayor atención de salud sexual y reproductiva en comunidades afectadas por los fenómenos naturales. Señalaron que derivado de los desastres es urgente garantizar el bienestar de las familias de la región del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur y la Sierra Norte, ya que aseguran a la fecha no existe autoridad que solucione las limitaciones al acceso de los servicios de salud reproductiva, como es el suministro de medicamentos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Mayra Morales, Aldaz, coordinadora de Decer, Oaxaca, destacó que como organización civil buscan que las autoridades garanticen los cuidados, la higiene y la seguridad sexual de las zonas afectadas. Señaló que en estos momentos uno de los sectores más vulnerables son las mujeres a falta de artículos de higiene personal, ya que ante el cierre de comercios y la crisis económica, las damas del hogar carecen de artículos para su aseo personal, poniendo en riesgo su salud, por lo que pidieron se siga haciendo llegar este tipo de insumos a las comunidades más afectadas. Ante el tema de la higiene personal, muchas mujeres en estos contextos se ven expuestas ante la falta de artículos de higiene personal, toallas sanitarias, etcétera, entonces ahí tenemos un foco de atención importante y que no se visibiliza, justo porque son temas de los cuales no se habla. Las mujeres menstruamos, entonces el hecho de no visibilizar este tipo de situaciones y no contar con los insumos necesarios para el cuidado de nuestra salud sexual también nos pone en una situación de desventaja. Entonces, muy importante resaltar y destacar que necesitamos que justo en la ayuda o el apoyo que se haga llegar se incluyan estos insumos para las mujeres, para las niñas, para que también pueda haber un cuidado integral atendiendo a todo el tema de las necesidades que existen, tanto de alimentación, pero también de higiene. Entonces, sí es muy importante que se consideren este otro tipo de insumos para todas las mujeres y niñas que se encuentran en estas comunidades, tanto resaltamos, tanto del Istmo, que es una de las zonas más afectadas, pero también de las más visibilizadas, pero nosotras particularmente apoyamos a comunidades de la sierra, de la Sierra Norte, durante, seguimos apoyando de hecho, que han sido afectadas después del terremoto por un tema de las afectaciones de inundaciones, de eslaves, lluvias, el acceso mismo. Entonces, ahí también se complica esta situación. De ahí nuestro llamado para que no se deje de lado la atención y la priorización a temas de salud sexual y salud reproductiva en general. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.